y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio pues nada chavales aquí vos traigo nuevo glitch para duplicar sólo sin ayuda y duplicaremos retro vale este truco sólo funciona con elegir retro así que hemos compráis un rh8 en legendario vale pues venís aquí a legendario y motor sport ordenáis por precio vos compráis un rh8 vale y lo lleváis aquí a lo que es a ben y vale lo lleváis aquí a ben y y lo ponéis a tope vale transformáis el rh8 en un retro ya sabéis que por el retro por cada dúplica nos van a dar un millón muy importante que el retro aunque lo tengáis modeado tiene que llevar ruedas de ben y vale tiene que estar completamente de ben y no le pongáis ruedas de f1 porque el juego no vos lo detectará vale chavales así que es muy importante el elegir retro como si fuera en ben y montado vale vos compráis un rh8 lo transformáis en el retro lo ponéis a tope y si lo queréis modear como he hecho yo lo modeáis con un terror by por ejemplo que tengan ruedas de ben y vale como veis tiene de ruedas de ben y así que no voy a tener ningún problema bien para este truco requisitos vamos a necesitar tener el submarino para buggearnos y para hacer el glitch de duplicar vamos a usar o el terror by o el centro operaciones vale y muy importante lo vamos a hacer en la oficina no funciona de momento en otro sitio porque vamos a tener rh8 vale como veis tengo mi lg retro lo que es original que me dan un millón por él y lo voy a duplicar y lo voy a pisar por este rh8 vale así que muy importante en la oficina tenemos que tener el lg retro original y todos los rh8 que queráis duplicar vale yo sólo os voy a enseñar a hacer uno el resto ya los hacéis todos iguales vale así que chavales comenzamos con el truco y lo dicho requisitos oficina un lg retro en el garaje que queráis duplicar y rh8 y luego usaremos el cosaca submarino para buggearnos y el terror by o el centro operaciones para hacer el glitch vale chavales así que lo que vamos a hacer a continuación como siempre en el truco de modear vamos a sacar nuestro carro el y retro original a la calle y una vez que estamos en la calle con el chavales pues ya sabes lo que tenemos que hacer vale la vamos a liar hasta que venga la poli y nos requise el vehículo así que aquí pongo el vídeo cámara rápida para que no se haga largo vale porque más o menos casi todos ya sabéis cómo se hace esto vale así que pongo el vídeo cámara rápida hasta que me lleve el coche la poli y me mate la policía vale peñita pues una vez que nos mata la policía pues aquí con tranquilidad vale vamos a comprobar porque vamos a tener que llamar al cosaca y rápidamente hacer el bug como si fuéramos a modear vale así que fijaros lo primero que hago es llamar al teléfono vamos a contactos me muevo a la derecha con la cruceta una dos tres y como veis dándole tres veces por la cruceta a la derecha y una vez hacia abajo ya me sale el asistente vale lo vuelvo a comprobar le podéis dar aquí cuando le damos a contacto le podéis dar la cruceta a la derecha o cruce a la izquierda vale como veis si le doy a la izquierda me valdría igual vale pero más o menos yo siempre le doy a la derecha porque me sale más fácil así que una dos tres tres veces a la derecha y una para abajo para llamar al asistente así que me pongo en posición de correr porque yo a mí así me sale más fácil muy importante estar registrados de jefe vale yo estoy de jefe vamos a cosaca rápidamente solicitamos el casaca y rápidamente llamamos al asistente vale tres veces una para abajo y aquí corro así que aquí como siempre hasta ahora como el truquito de poder ya que hacérmelo al pie de la vez una vez que hemos solicitado y a la vez que vamos al asistente si ha salido todo bien el cosa que no nos llegará y nos llegará el coche en la posición del submarino vale así que como veis ya tengo el coche en el mar pues bien una vez que tenemos el cochecito ahí pescando calamares chavales pues vamos a darle al panel táctil y como si fuéramos a modear vale de momento el truco como si fuéramos a modear vamos a solicitar nuestro terror vaya aquí solicitamos el terror o el centro de operaciones vale es mi consejo yo prefiero solicitar el terror así que eso es mi consejo si tenéis el terror hacerlo con el terror porque no es para modear vale chavales el truco es para duplicar bien una vez que solicitamos el terror ya sabéis que como en el truco de modear nos llega a este vehículo vale y aquí en el mapa tiene que aparecernos el terror pero va a ser este lg retro vale como si estuviera duplicado como dije en el vídeo y como dije en el directo con este truco sabía yo que se iba a poder duplicar y fijaros chavales pues nada cogemos este carro que como veis es el que nos han traído y este es el que sale como si fuera el terror bay vale pues bien vamos a coger este carro nos vamos a ir a la oficina ese de ahí nos olvidamos chavales de momento fijaros voy a dejar este aquí muy importante me voy a bajar del vehículo fijaros ahora panel táctil vehículos en propiedad perdón vehículos y almacenar vehículo personal vale vehículos y almacenar vehículo personal y se nos almacenará el retro que teníamos en el callejón vale fijaros que ha desaparecido bien una vez que ha desaparecido que hemos almacenado el vehículo personal vamos a entrar caminando al garaje donde vamos a duplicar y fijaros al almacenar el vehículo personal ya se almacenó miel y retro original vale con el que me estaba bugueando fijaros y la dúplica la tengo fuera pues fijaros ahora para meter la dúplica que tengo fuera y sustituirlo por este rh8 pues vamos a hacer lo siguiente chavales fijaros me voy a montar en el rh8 le doy flechita derecha para subirlo al taller por eso este truco hay que hacerlo aquí en la oficina porque tenemos que subir el rh8 para cambiarle cualquier cosita vale así que me vengo aquí a matrículas vale y le cambio el color a la matrícula la tenía blanca pues se la pongo de ese color vale y muy importante le damos a salir a la calle bien una vez que le demos salir a la calle chavales pues nada nos vamos a bajar de este vehículo vale que se le van a pasar todas esas mejoras de ese vehículo a este vale y ya tenemos el coche chavales duplicado vale fijaros qué facilito nos metemos aquí cogemos la dúplica vale lo metemos dentro al 3 que es donde estaba ese rh8 y muy importante para finalizar el truco y que la dúplica se quede guardada porque fijaros vale si yo ahora cuando llegue a la plaza de aparcamiento con este coche aquí cambio de sesión o la lío todavía este coche es un terror bike vale fijaros en el mapa chavales vale os voy a abrir el mapa fijaros que si me vengo aquí a mapa el coche me dice que todavía es el terror bike pues nada chavales fijaros qué facilito le damos panel táctil vehículos en propiedad y como usamos el terror bike lo almacenamos vale y fijaros en el mini mapa que ha desaparecido el terror bike y fijaros lo que va a pasar ahora esperamos unos 30 segunditos desaparecerá este el retro pero volverá a aparecer vale porque lo que hemos hecho es duplicado por el rh8 ahora ahora chavales se convierte el rh8 en el retro duplicado y ya tenemos el terror chavales en nuestro sitio vale así que el trucazo brutal para duplicar sólo sin ayuda y para seguir duplicando pues ya sabéis chavales creador busca más decisión y repetir vale así que el truquito muy fácil darle candela de momento esto con los isis no funciona así que chavales nuevo método pues hacéis un retro y duplicar y rapidito chavales así que nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y chao chao